decía ya no cabes por la puerta, yo con 135 libras ya no cabes por la puerta, si comes un pedazo de pan más te vas a explotar de gorda, todo eso sola a los 18 años me afectó mentalmente. Psicológicamente hace muchos años, a veces las palabras son más hirientes, esto es dificilísimo y como estaba sola no tenías a quien contarle lo que estabas viviendo. 17 años, entonces eso me afectó mucho, bajé hasta 90 libras y fui a dar al hospital por mi peso, yo me veía en el espejo y me veía gorda.